Hacia los años sesenta Hacia los años sesenta Arriba del escenario Le hemos cantado al rocío A la fe y a su alegría A la fe y a su alegría A la marima y al río Y al pueblo de Andalucía Le hemos cantado a la vida A la madre y a la flor A la madre y a la flor Al hermano y a la herida Que nos vea un desamor En este largo sendero Más de treinta primavera Más de treinta primavera A nuestro lado estuvieron Siempre nuestra compañera Treinta años Compartimos treinta años Y en ese empeño diario Se nos quedó media vida Arriba del escenario Fuimos haciendo camino En ese día tras día Y en hermandad Compartimos Y en hermandad Compartimos La pena y la alegría La salve cruzando el tema Los lunes de madrugada Los lunes de madrugada Las noches en la candela Los amigos de verdad Treinta años Compartimos treinta años Y en ese empeño diario Se nos quedó media vida Arriba del escenario Cantamos al campesino Al ama y submarinero Al ama y submarinero A la luna y al buen pino Ya no entere esa etero Y a Cristo que agonizante Sigue muriendo en su club Sigue muriendo en su club Y a esa bandera Cantarte de que se se escandaló Ya nuestros hijos de cielo Hoy tienen la misma edad Hoy tienen la misma edad Que aquellos cinco romeros Que soñaban con triunfar Treinta años Compartimos treinta años Y en ese empeño diario Se nos quedó media vida Arriba del escenario Treinta años Compartimos treinta años Y en ese empeño diario Se nos quedó media vida Arriba del escenario Arriba del escenario Arriba del escenario Arriba del escenario Oye, en ese empeño A los décarnos En el espiro En el espiro Oye, en ese empeño Entraada la historia Gracias.